Bueno, muchas gracias. Simplemente señalar que yo no soy directora general, soy solamente directora de uno de los centros del Instituto de Salud Carlos III. Para ponerles en contexto, soy investigadora, soy profesora de investigación, que es una de las escalas de investigación que están vigentes en la actualidad, y vengo a presentarles el estudio NCOVID. El objetivo del estudio era determinar la situación de la epidemia en nuestro país en un contexto en el que, como ustedes saben, en la gran ola de la epidemia, las posibilidades de identificar y testar, confirmar los casos a todas aquellas personas que presentaban síntomas no era posible. No era posible en España ni era posible en todos los países de nuestro entorno. Ante esa situación, la mejor manera de saber cuál ha sido la distribución de la infección en nuestro territorio es hacer un estudio de seroprevalencia, como señalan muchos autores. Y esta fue la decisión, en su momento, que tomaron el Ministerio de Sanidad, junto con el Instituto de Salud Carlos III, y nosotros fuimos los encargados de diseñar el estudio, que es fruto de la colaboración de muchísimos agentes, como luego verán. Entonces, el objetivo, nosotros, para diseñar este estudio, nos marcamos como objetivo ver la circulación del virus en nuestro país mediante la medición de anticuerpos, y hacerlo teniendo en cuenta que la dinámica y el ritmo de la epidemia no era igual en todo el territorio. Y también aprovechar para tener alguna información de la evolución de la epidemia. Es decir, no hacer una única foto fija, sino al menos tener un rastreo de cómo iba cambiando la situación. Para ello, diseñamos un estudio en el que calculamos el tamaño muestral, teniendo en cuenta que queríamos ser capaces de dar una estimación de seroprevalencia, es decir, de proporción de personas que tienen anticuerpos, para cada una de las provincias españolas. ¿Por qué elegimos las provincias? Pues porque, como ustedes saben, las comunidades autónomas, algunas de ellas son muy amplias y la epidemia no se tenía por qué distribuir exactamente de la misma manera homogénea en todo su territorio. Así que decidimos utilizar la unidad de provincia y tener en cuenta también las dos ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Entonces, tenemos, como ven ahí, bueno, traducido el lenguaje técnico que ven en la diapositiva, tenemos un primer nivel de estratificación de nuestra muestra, que son las 50 provincias y dos ciudades autónomas, y un segundo nivel de estratificación que queríamos que demostrase o que fuese un marcador de densidad de población, ya que un virus que se transmite de persona a persona, lógicamente, tiene más facilidad de transmisión en aquellas poblaciones donde se concentran más individuos. Y por eso creamos unos estratos en función del tamaño municipal. A partir de ahí, y gracias a la colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, pretendíamos sortear, elegir por sorteo determinadas secciones censales, que fueron 1.500, y dentro de cada una de esas secciones censales elegir 24 hogares. Decidimos, siguiendo criterios de la OMS, elegir como unidad de muestreo del hogar, porque esto facilitaba tener representación de todos los grupos de edad. Y también, siguiendo el criterio de la OMS, decidimos hacer tres rondas separadas entre ellas, o sea, separada cada uno de los muestreos de las personas seleccionadas dentro del hogar, separadas dos semanas. Entonces, lo que vimos es que para estimar una prevalencia global, que al principio consideramos que podría estar en torno al 5%, necesitábamos al menos contar con 60.000 participantes. Nos parecía buena idea tener, primero, porque es muy complicado logísticamente entrevistar y medir a 60.000 participantes en una semana, dividimos esa muestra en dos mitades exactamente igual de representativas, para hacer la mitad de la muestra la primera semana y la segunda mitad en la segunda semana. Y esto es lo que tienen reflejado en la diapositiva. Esperábamos que en las condiciones, por la experiencia que tenemos de estudios poblacionales, normalmente a personas sanas que las invitas a participar en un estudio, obviamente es voluntaria la participación y esperábamos una participación, teniendo en cuenta el interés de la nueva epidemia, de como un 65% o algo así. Por tanto, inflamos, como hacen todos los estudios europeos poblacionales, inflamos la muestra un 30% más para poder alcanzar ese 65% que nos habíamos propuesto como tasa de participación. Hay que tener en cuenta el contexto en el que se hizo el estudio. Ahí tienen una visión de la epidemia en el conjunto del país. La primera ronda empezó el 27 de abril y terminó justo antes de que se iniciara la fase 1. También hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados de seroprevalencia que los anticuerpos tardan al menos dos semanas en aparecer. Por lo tanto, la foto de prevalencia que tenemos se retrotrae en el tiempo a todo lo acumulado dos semanas antes de realizar la encuesta. Ahí tienen entonces, por tanto, representado cuándo hicimos las rondas, pero llamó la atención de que los anticuerpos presentan infección acumulada y, como digo, representarían lo ocurrido o la experiencia de la epidemia hasta dos semanas antes de iniciar cada una de las rondas. Bueno, la información que recogimos fue de dos tipos. Al ser un estudio de seroprevalencia, lógicamente, teníamos que medir anticuerpos. De eso es de lo que vamos a hablar ahora, de cómo los medimos. Y, en segundo lugar, recogimos información epidemiológica. Respecto a los anticuerpos, este es un diagrama que, aunque no está incluido en este estudio, las dos herramientas que nosotros utilizamos, que son más precisas de lo que viene reflejado en ese infograma, es interesante para comprender que las medidas de anticuerpos se han ido desarrollando para este nuevo virus, que es nuevo. Entonces, como todos ustedes saben, lo primero de lo que oímos hablar eran de los test rápidos. Sabemos que test rápidos hay de muchos tipos. Tienen la facilidad de que te dan un resultado muy rápido. Tienen el inconveniente de que no tienen la sensibilidad y la especificidad que querríamos. Entonces, en este diagrama, los test rápidos, que aquí en este estudio evalúan muy poquitos, no está incluido el nuestro, son reconocibles por estas siglas, LFIA, porque hacen referencia a lateral flow, que es la manera de medir los test rápidos. Y, como ven, en pacientes seropositivos, pues los test rápidos, lógicamente, tienen un problema de sensibilidad de detectar todos los casos y también tienen un problema de especificidad, de descartar, de dar negativo en aquellas personas que no tienen anticuerpos y que, por lo tanto, no son personas que hayan sido infectadas. La ventaja de los test rápidos, que son muy heterogéneos, en este estudio solo evaluaban tres, es que permiten tener un resultado, como he dicho, muy rápido, proporcionárselo al participante y evitar el pinchazo, evitar tener que extraer una muestra de sangre. Pensábamos que si lográbamos conseguir un test rápido suficientemente bueno, esto garantizaría la representatividad de la muestra, porque sabíamos, por experiencias de estudios anteriores, que habría personas que no querrían dar una muestra de sangre porque querrían evitar el pinchazo. Por otra parte, queríamos tener una buena estimación de qué es lo que está ocurriendo y para eso elegimos, al principio pensábamos que no íbamos a tener una herramienta suficientemente precisa y que íbamos a guardar los sueros para analizarlos cuando esa herramienta se estuviese desarrollando, porque este es un terreno que evoluciona muy rápidamente. Tuvimos la suerte, en el Centro Nacional de Microbiología se probaron muchísimos test y tuvimos la suerte de que un ensayo de este tipo, del CLIA, que son los ensayos de quimio-luminiscencia, dio unos resultados muy favorables y por lo tanto elegimos como herramienta complementaria un CLIA. Además, validamos las herramientas que nosotros íbamos a utilizar en el estudio de manera interna y aquí tienen los resultados para el test rápido. Lo evaluamos además de dos maneras. Uno, mediante muestra obtenida por venopunción, es decir, extrayendo la sangre de los sujetos que muy amablemente, que eran positivos, se dejaron hacer, que fue personal sanitario que habían pasado la infección hacía más de diez días. Y otra, con la muestra del dedo, que es como se suele utilizar, como se utilizan estas herramientas en campo. Y vimos que los resultados eran exactamente los mismos. Había algunas referencias que decían que funcionaba mejor con venopunción, que era como se habían elaborado las especificaciones de estos test y que luego cuando ibas a campo y pinchabas, pues que eran peores. Nosotros encontramos en nuestro estudio la misma sensibilidad, una sensibilidad del 82%, que no es perfecta, obviamente, y una especificidad del 100% para los anticuerpos IgG. Para los anticuerpos IgM, que son anticuerpos que tradicionalmente, bueno, ustedes son de sanidad, así que no tengo que explicar esto, pero tradicionalmente las IgM aparecen antes, aunque este virus es atípico en muchas cosas y también en esta, encontramos una sensibilidad mucho menor y también encontramos en la literatura que daba reacciones cruzadas con otras enfermedades. Por lo tanto, todas las estimaciones que hemos proporcionado están referidas, cuando hablamos del test rápido, a los IgG. Tenemos la suerte de que esta forma de proceder ha sido reconocida en la literatura como correcta y, de hecho, hay estudios de revisión que dicen que cuando vas a hacer un estudio de seroprevalencia, teniendo en cuenta que la IgG es la que dura más, debería basarse en este tipo de anticuerpos. Y esta es la validación que hicimos propia del CLIA, que como ven tiene una sensibilidad casi del 90%, mucho mejor y una especificidad muy buena del 100%. Bueno, la información epidemiológica que recogimos fue en dos cuestionarios. Pido disculpas porque son muy pequeñitos, pero tampoco pretendía que se vean todas las variables. Hay un cuestionario de hogar que recoge información de todas las personas que están viviendo en ese momento en ese hogar y una información epidemiológica bastante más larga de lo que muestran estos cuadritos, que lo que está recogiendo es información de antecedentes COVID de la propia persona o de relación con personas que hayan sido casos confirmados COVID o que hayan tenido una sintomatología compatible con la enfermedad. Poner en marcha este estudio que iniciamos, el diseño, no tengo exactamente las fechas de cuando hicimos el primer borrador, pero prácticamente debió ser a principios de abril. Ponerlo en marcha el 27 de abril y hacerlo de forma coordinada con todas las comunidades autónomas suponía un gran reto logístico. Desde el Ministerio de Sanidad este reto se abordó por parte de un equipo de profesionales, de ingenieros, que pusieron en marcha una plataforma informática en la que poder recoger toda la información de todos los participantes a la vez que salvaguardando la confidencialidad, porque lógicamente estamos tratando de datos que tienen que ser tratados de forma confidencial. Desde mi instituto, desde el Instituto de Salud Carlos III, se hizo el despliegue logístico de las herramientas que eran requeridas para poder hacer el estudio en todo el país y además del Centro Nacional de Microbiología, que actuó como laboratorio de referencia, las comunidades autónomas que tenían esa posibilidad de hacerlo pusieron a disposición del estudio los laboratorios de microbiología que tenían disponibles para utilizar, para hacer el análisis de los sueros, utilizando la misma metodología en todos ellos, porque si no, no seríamos comparables. Así que se puso en marcha un sistema de información, como he estado comentando, que hubo que ir construyendo casi a la vez que se ponía en marcha el estudio, y una plataforma de formación porque era imposible reunir a los profesionales sanitarios, muchos de ellos de atención primaria, enfermeras, personas de salud pública, era imposible reunirlos en un solo punto y formarlos. Así que elaboramos una serie de protocolos y de vídeos para que todo el mundo tuviera acceso, todo el mundo que estuviera implicado en la realización del estudio tuviera acceso a los materiales y fuera suficientemente formado. Y, de hecho, se les ha dado a todas las personas formadas, que son la mayoría profesionales sanitarios, se les ha dado un certificado de formación. Bueno, ¿cómo se ha realizado el trabajo de campo? Las comunidades han podido adaptar los servicios. El trabajo de campo se asienta en el pilar de la atención primaria de nuestro país. La mayor parte de, si no todo, el trabajo de campo ha sido coordinado desde unidades de atención primaria. No se ha organizado exactamente igual en todas las comunidades, porque no todas tenían la misma situación epidémica, pero se respondía a un modelo más o menos común, bueno, sin más o menos, es un modelo común en el que primero se llamaba por teléfono a los teléfonos que el Instituto Nacional de Estadística nos había dado para ese hogar, se identificaba si esa persona o esas personas estaban viviendo, dense cuenta que estábamos confinados en el momento de iniciar el estudio, se estaban viviendo en ese domicilio, se explicaba el objetivo del estudio y se invitaba, se hacía un censo del hogar, qué personas están en este momento viviendo realmente en ese hogar y se les daba una cita para acudir al servicio de salud en aquellos sitios donde se hizo en el centro de salud de atención primaria y en otros casos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, se iba directamente, se establecía una cita para ir al domicilio y hacer el estudio in situ. Y una vez que estaban citados, ya en el propio centro de salud, se recogía el consentimiento informado para aquellos menores o personas que no tenían la capacidad intelectual de proporcionar el consentimiento, el consentimiento era firmado por los padres o por el representante legal de esa persona, se les hacía la encuesta y se hacía el test rápido y a aquellos que aceptaban se les acababa la muestra de sangre. Estos son los datos que tenemos de participación de las tres rondas. Como ven, de todas las personas que eran elegibles, conseguimos un 69%, es decir, ha sido una participación mayor de la que esperábamos y que, francamente, para los que trabajamos en estudios epidemiológicos de campo es una participación difícil de conseguir. Eso es entre los elegibles, pero no todos los elegibles pudieron ser contactados, porque, como ustedes sabrán, en el momento del confinamiento hay personas que están empadronadas en un determinado domicilio, pero no están viviendo allí, están viviendo o en una segunda residencia o, a lo mejor, son gente joven que está estudiando en otro sitio, etc. Entonces, de aquellos que pudimos contactar, que fueron contactables, el 77% de ellos participaron, lo cual también es una participación excelente. Para darles una referencia de participaciones que se consideran óptimas en los programas de detección precoz de cáncer, por ejemplo, se considera una participación excelente, un 75%. Y, además, hemos tenido la suerte de que los participantes han entendido el interés del estudio, porque la adherencia es el porcentaje de participantes que, participando en la primera ronda, vinieron a la segunda y a la tercera, pues la adherencia ronda el 90%. Esta es una descripción, más o menos, de las 68.000 personas que tenemos en el estudio. Se ve en la pirámide poblacional que tienen ahí en la esquinita, aquí, que está un poco pequeña, pero se ve en blanco, es la pirámide de la población española y en azul y rojo es la pirámide de nuestra población. Se observa que tenemos una ligera infrarrepresentación de estos grupos de edad, que son los adultos muy jóvenes, que es precisamente la edad en la que mucha gente está empadronada en casa de sus padres, pero realmente no está viviendo en casa de sus padres. Estas personas ya sabíamos que eran más difíciles de acceder. El 96% tienen la nacionalidad española, lo que no significa que sean españoles de nacimiento. Y estas son, bueno, pues algunas de las características de cómo se distribuían y de cómo se distribuían en cuanto a número de personas que vivían en la casa. Aquí tienen los resultados de anticuerpos de la primera ronda y la segunda. Los mapas de la izquierda, ahora no veo el cursor, sí, estos mapas están hechos con el test rápido y los mapas de la derecha están hechos con el inmunoensayo más sensible y específico. Como ven, básicamente la imagen que obtenemos con las dos herramientas es la misma. De hecho, hay un acuerdo entre las dos técnicas en aquellas participantes que tenemos los resultados de los dos de más del 97%. Así que estamos muy contentos con el test rápido que hemos seleccionado, porque como les dije antes, el test rápido, pues los hay muy heterogéneos y hay algunos que dan malos resultados. Observamos que, de acuerdo a la presencia de anticuerpos, el virus ha tenido una circulación muy intensa en Madrid y en el centro de la península y tenemos una circulación mucho menos intensa en la periferia, en la costa y en las islas, con una excepción que es Barcelona. Vemos que la segunda ronda y la primera son muy parecidas y para la tercera ronda, que es el informe final que presentamos hace poquito, aquí está simplemente el mapa del test rápido, porque no hemos tenido tiempo todavía de hacer el… no tenemos todos los resultados. Bueno, ya los tenemos, pero no analizados del inmunoensayo. Esta es la distribución de anticuerpos de SARS-CoV-2 por grupos de edad. Somos el primer estudio en el mundo que da estimación de prevalencia de anticuerpos por grupos de edad de tramos de 5 años y diferenciando en niños menores de 12 meses. Este es un dato muy interesante y también hemos llegado a los nonagenarios. Como España es un país que tiene una esperanza de vida de las más grandes del mundo, pues hemos podido incluir a personas que hasta tenían, creo que el máximo es 103 años. Como ven, hay un dato curioso en los niños y es que al principio tenían prevalencias muy bajitas, los bebés, vamos a llamarlos así, porque tienen menos de 12 meses. Como ven, han aumentado. No sabemos lo que significa. Aquí tampoco tenemos muchos datos, pero bueno, una imagen clara de esta diapositiva es que no hay grandes cambios por grupos de edad. Respecto a las características o los antecedentes de COVID-19, pues vemos los resultados según la seroprevalencia de las tres rondas y vemos que gracias a esta estimación del porcentaje de asintomáticos que teníamos de personas que son seropositivas pero que no han tenido ningún síntoma, hemos podido calcular que más o menos un tercio de las infecciones en nuestro país en toda esta ola epidémica han sido personas sin síntomas, lo cual también dificultaba el paralizar la transmisión sin medidas que sean generales. Vemos como ese porcentaje de seroprevalencia aumenta con el número de síntomas y un dato muy curioso que ya se está refrendando en la literatura es que aquellas personas que declaran una pérdida súbita del gusto o del olfato tienen una prevalencia mucho mayor y este es el síntoma hoy en día más específico que conocemos para este virus. También se ratifica que el porcentaje de personas que manifestaron haber tenido una PCR positiva hace más de 14 días, prácticamente el 90% entre el 80 y el 90% de ellos tenían anticuerpos. En la literatura, en las últimas revisiones que se han hecho, se reconoce que el 90% de las infecciones, el 90% de los infectados desarrolla estos anticuerpos. Y respecto a haber tenido contacto con pacientes confirmados o con casos sospechosos, lo que vemos claramente es que el principal riesgo es vivir con una persona que es COVID-19. Obviamente, el aislamiento dentro de los hogares no siempre es posible. Dependiendo de las características de la familia y de las características del hogar, es muy difícil que una persona se aísle completamente de todos sus familiares. Como el estudio ha incluido siempre a las mismas personas, hemos podido calcular tasas de seroconversión. Es decir, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuántas personas en la población española? Todos los datos que doy son referidos a la población española, porque hemos hecho el estudio poblacional para que mediante los pesos correspondientes podamos estimar qué ocurre en el conjunto de la población. Hemos podido comprobar que de la primera ronda a la segunda, la tasa de seroconversiones se acercaba al 1%, es decir, un 1% más de personas que eran negativas pasan a ser positivas, y de la segunda a la tercera ronda creemos que fruto del confinamiento esa tasa se reduce al 0,7%. Y bueno, dependiendo de algunas características, esa tasa de seroconversión pues varía. También, y este es un elemento en el que queremos profundizar en el futuro, hemos visto que hay personas que pierden los anticuerpos. Bueno, no sabemos si los pierden o con las herramientas que tenemos hoy en día de detección de anticuerpos no somos capaces de detectarlos. Hemos visto que entre la primera y la segunda ronda un 7% de nuestros participantes que eran seropositivos han perdido los anticuerpos y de la primera a la tercera ronda este porcentaje llega al 14%. Tengo que decir aquí que el hecho de que los pierdan de una ronda a otra no significa que los anticuerpos duren tres semanas, porque los anticuerpos se generaron cuando estas personas fueron infectadas, es decir, tenemos que tener en cuenta el inicio de síntomas en todos aquellos que eran asintomáticos, en los asintomáticos esto no se puede saber, para saber la duración de estos anticuerpos y confirmarlo con el test de laboratorio. Y gracias a la información epidemiológica que hemos recogido, también nos hemos podido aproximar con salvedad, porque es información autorreportada, a cómo estaban las infecciones nuevas en el país desde el punto de vista de síntomas, porque los anticuerpos tardan en aparecer y por lo tanto nos están hablando de una situación más en el pasado. Hemos preguntado por los síntomas típicos y consideramos posible caso COVID a aquellas personas que o tenían anosmia, que ha sido muy específico, como vieron con los anticuerpos, o tenían tres o más síntomas. Y hemos visto cómo esto está dividido por semanas, semana 1 y 2 de la primera ronda, semana 1 y 2 de la segunda, semana 1 y 3 de la tercera, vimos como al principio del estudio, el porcentaje de personas que referían síntomas en los últimos 15 días era alto, era de un 4%, bueno, alto quiero decir, era mucho más alto que en la segunda ronda, que bajó 10 veces a un 0,4 y en la siguiente ronda, fruto de la mayor movilidad que permitía las nuevas fases de desescalada, pues ese porcentaje ha subido un poquito y es del 1%. Y otra información que tenemos, por ejemplo, es el uso de mascarillas. No eran obligatorias en ese momento y bueno, es algo en lo que tenemos que profundizar, pero este mapa que muestro, quiero remarcar, que se me ha olvidado cambiar el título, es falta de uso de mascarillas, es aquellas personas que no usan mascarilla cuando en ninguno de sus desplazamientos. Esta situación seguro que ha cambiado en este momento. Bueno, ningún estudio es perfecto y los estudios observacionales en personas a las que no puedes manipular, pues nunca son todo lo perfectos que podrían ser. Entre las limitaciones, ya, vale, perfecto. Entre las limitaciones, tenemos que decir que representa, nuestro estudio representa la población española no institucionalizada y colectivos tan importantes como las residencias de ancianos o específicamente los profesionales sanitarios, que tenemos algunos, pero no demasiados, pues no están suficientemente representados aquí. Los test de medida de anticuerpos hemos hecho lo mejor que se podía hacer, es decir, testar muchos y elegir los mejores, pero no son perfectos tampoco. Así que nuestras medidas tienen un cierto error de medida. Los resultados no representan el estado inmunitario de la población. Esto más que una limitación, es una situación real. Nosotros tampoco hicimos este estudio para representar eso, porque eso requiere otro tipo de abordajes. Y luego la información epidemiológica, como hemos comentado, es autorreportada. También tiene muchas fortalezas el estudio. Es el primer estudio publicado que tiene una representatividad poblacional. El tamaño lo hicimos para dar información a las comunidades, información geográfica desagregada, y así la tenemos. El utilizar dos, tres diagnósticos nos ha permitido dar un rango de valores, maximizando la sensibilidad y la especificidad, que es algo que ha sido muy apreciado en la comunidad internacional. Tenemos, además, seguimiento longitudinal y la información epidemiológica. Pero la mayor fortaleza que yo querría señalar aquí es que ha supuesto una prueba de cómo se puede coordinar todo el Sistema Nacional de Salud. Empezamos, al principio, obligando casi a los servicios de atención primaria a hacer un estudio de forma muy rápida, porque esto ha ido ocurriendo muy rápidamente. Y creo que tanto ellos como nosotros hemos sido capaces de establecer un marco de colaboración que ha sido satisfactorio para todos. Y, finalmente, la generosidad y el compromiso de la ciudadanía española. No esperábamos esas tasas de participación. Y, a pesar de darles información, diciéndoles no sabemos lo que significa este test, no sabemos, no puede confiarse, no sabemos si usted es contagioso, no sabemos si usted está protegido, porque es la verdad. En este momento hay un cierto vacío de qué significan los anticuerpos y hasta cuándo protegen, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las conclusiones. La seroprevalencia muestra claramente que es muy difícil llegar a la inmunidad de grupo sin asumir un coste en términos de muertes y de sobrecarga del Sistema Nacional de Salud que ya ha sido reconocido internacionalmente. Había países que decían que esa era la mejor estrategia de ejército de la población se exponga. Parece que nuestros resultados, junto con los de otros estudios, señalan que esto no es así. Hemos visto cómo seroconvertían las personas, tenemos ya alguna información de seronegativización y hemos sido capaces de dar el porcentaje de personas que son asintomáticas. Y, bueno, pues aquí el interés de esta información periódica ha sido recogido por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, el ECDC, que ahora mismo ha propuesto como uno de los indicadores, no es obligatorio, pero ha recomendado la vigilancia, dentro del pilar de la vigilancia y respuesta rápida, el recoger de forma periódica datos de seroprevalencia con desagregación regional en los países. Nuestro estudio ha tenido, como saben, un reconocimiento internacional, publicar en The Lancet no es fácil y, bueno, pues hemos tenido que presentar el estudio varias veces en el Centro Europeo de Enfermedades. Estamos considerados como un grupo importante para dar recomendaciones en grupo europeo que se ha puesto en marcha sobre estudios de seroprevalencia, que francamente estaba liderado desde el principio por Reino Unido y Alemania y el hecho de publicar nuestro estudio ha permitido que España se una a ese grupo de trabajo. hemos tenido reuniones de trabajo con Brasil, que está haciendo un estudio que tiene algunos elementos parecidos, otros no, y hemos tenido entrevistas internacionales de muchos países. La última va a ser, bueno, la próxima va a ser con Corea mañana. El equipo coordinador del estudio es muy grande y desde aquí quiero agradecer a todas las comunidades autónomas la generosidad de aceptar poner el estudio en marcha y más de 5.000 profesionales a los que no podemos poner todos sus nombres. Aquí hay muchos de ellos, pero no hay 5.000 y ya está. Perdón si me he alargado demasiado. Perdón.